... Muy buenas tardes familia, bienvenidos a Cómetelo. Hoy tenemos un ingrediente que me gusta, mirad, me gusta crudo, me gusta gratinado, me gusta de relleno, de postre. Hoy hablamos obviamente del queso, queso de oveja que vamos a tener hoy en este programa... ...en el que vamos a disfrutar de la cocina andaluza y de una receta que un poco nos viene de fuera... ...bueno de fuera, también se le llama filloas en el norte, vamos a hacer crepes de pavo y queso con pimientos... ...una forma muy peculiar de comer los crepes, ya veréis que os va a sorprender... ...pero lo primero es lo primero, nos vamos a Santa Bárbara de Casa, un bellísimo pueblo en la provincia de Huelva. Nos encontramos en el municipio de Santa Bárbara de Casa, en la provincia de Huelva... ...para conocer una finca con carácter agrícola y ganadero, que tiene una extensión aproximada de 1.500 hectáreas. En esta dehesa, encontramos una de las explotaciones de ganado ovino... ...para la producción de leche más importantes de Europa, ya que cuenta con cerca de 15.000 ovejas de raza Lacaune... ...que producen alrededor de 3,5 millones de litros de leche al año. Estas ovejas se alimentan de la cosecha de la finca, forraje de cereales y silo de maíz... ...a lo que hay que añadir otros productos de la zona como la pulpa de naranja y la cebadilla de cerveza. Las ovejas se ordeñan dos veces al día para producir un exquisito queso elaborado con leche cruda, cuajo y sal. Una vez cuajada la leche, pasa al moldeado de forma tradicional para desuerarlo. Posteriormente se introducen a la balsa de salmuera donde reposan un tiempo. El paso final se realiza en las cámaras de secado y curado progresivamente... ...estando el queso constantemente controlado y tratado hasta su perfecta curación. En esta fase, se suelen hacer las tareas de cepillado del moho y el aceitado de los quesos. El resultado es un queso andaluz curado y puro de ovejas de altísima calidad. Un queso que no dejará indiferente al que lo pruebe. ¡Qué cosa más buena! Es que hay cosas, veréis, ingredientes o recetas que uno dice... ...está muy elaborada, pero una cuñita de queso en una mesa con seres queridos... ...bocadito es un auténtico manjar. Pues nosotros, además del queso, que de esta forma os digo que es exquisito... ...vamos a cocinar con el ingredientes y empezamos. ...queso, jamón, pimientos de piquillo, cebollas, párragos verdes, ajo, filetes de pechuga de pavo... ...y para los crepes, mantequilla, huevo, leche, harina y un poco de perejil. Pues familia, empezamos, me llevo ingredientes para las crepes, aquí y el perejil. ¡Qué cuidado! También os digo una cosa, si os quedan dudas... ...es que no me ha dado tiempo a coger los ingredientes justo en el momento que no he podido... ...no pasa nada, porque siempre tenéis a vuestra disposición el blog de cómetelo... ...donde tenéis todas las recetas con fotos y los procedimientos. Y de todas maneras, casi cuando está llegando el final del programa... ...siempre sale una franjita así por ahí, en la que volvemos a repetir los ingredientes. Y si no, para que nadie se quede sin excusas, sin excusas, sin motivos mejor dicho... ...tenéis la televisión a la carta de Canal Sur, donde podéis ver en la página web... ...de esta televisión, pues los programas repetidos. Y ahí, hombre, pues las cosas como son. Ahí de vez en cuando que decimos truquitos y esas cosas, pues ahí es donde los podéis ver... ...porque en el blog esos trucos no suelen salir. Pero bueno, venga, vamos a empezar. A ver, capotazo, que ya estamos tardando. Hoy, receta diferente. ¡Ay, ay! Con un maravilloso ingrediente como es el queso. Empezamos. Mirad, vamos a hacer para los crepes, o las crepes, porque le dicen de las dos formas... ...la mantequilla, a mí me gusta ponerla un pelín derretida. Entonces la voy a meter al microondas y seguimos trabajando. Ábrete sésamo. ¿Cómo había quedado? Ábrete sésamo. Es cuestión... Me ha llevado mucho tiempo educarlo. Le tengo que dar azucarillo cada vez que le abro, pero... ...vámonos. Ponemos ahí temperatura. Y vámonos con unas jarritas. Ya está marchando. Pues venga, empezamos. Mirad, vamos a poner harina. Muy fácil, ¿eh? Ponemos harina aquí. Vamos a poner un vaso de leche. ¡Ahí! Vamos a poner... ...aquí. Huevo. Uno, ping pong. Y dos. Mantequilla me está avisando, que ya está. Venga. Y ponemos dos huevos. Ahí. Y seguimos. ¡Uy, mira! Estoy viendo que tenía... ¡Epa! Tenía yo aquí mi perejil preparado. Ya para echárselo. Bueno, pues llevo el ramillete. Adiós. Te llevo para allá. No pasa nada. Tenía yo ahí un poquito de perejil y no me acordaba que lo había puesto. Y ahora vamos a poner la mantequilla. Vamos a ver. Aquí. Mirad, la mantequilla derretida. ¡Olé! Pues empezamos. Peilín de sal. Para que estén en su punto. Si fueran dulces le echáis azúcar, si lo queréis para postre. Y vamos a empezar a triturar. Le vamos a añadir la mantequilla conforme lo vamos triturando. Y después le añadimos el perejil. Que le añadimos el perejil, le podéis añadir orégano, una hierba. Simplemente nos va a dar color, nos va a dar sabor y también nos va a dar aroma. Preparamos. Vamos triturando poco a poco. Si la mantequilla no está derretida, lo que os pasa a veces es que parece como que se ha cortado. Y es porque la mantequilla, habéis roto la mantequilla, pero claro, no está derretida. Entonces se ven como granitos de mantequilla. No es cortado, ¿eh? Si eso os pasa, no os preocupéis. Que es que no hay, realmente no se corta. La masa de creer no se corta. ¿Veis? Ya cuando está bien triturado, pues vamos mezclando. Mezclamos ahí. Y ahora le añadimos, a mí me gusta bien de perejil, que nos va a dar algo diferente. Y trituramos también. También va muy bien con albahaca. Lo único que os pasa, mirad, todo hay que decirlo. Si le ponéis, por ejemplo, perejil, con el tiempo el perejil se va oscureciendo. Entonces, esta masa no es una masa que nos va a durar cinco días en la nevera. En todas cosas porque también tiene huevo. Entonces siempre vigilar eso. Prácticamente, con esta receta, pues la vamos a gastar. Para cuatro personas vamos a hacer unos ocho crepes. Dos por persona. Van a ser grandecitos. Ya está. Ea. Masa fácil. Mirad, hay personas que les gusta que la masa quede un poquito más espesa. Ya sabes que la cocina es un mundo libre. Perfectamente. También están buenas. Pero cuanto más líquida es la masa, después es más fácil extenderlo por la sartén. Entonces, lo ideal de una crepe es que esté finito, finito. Si lo echamos en la sartén y está así líquida, rápidamente movemos la sartén y se va a distribuir bien por toda la superficie. Entonces, eso es una de las razones por lo que a mí me gusta que esté un poquito más fluida, más líquida. Pero que queréis que esté un poquito más espesa, pues le ponéis harina y ya está. Le vamos a poner plástico y la guardamos en la nevera hasta que vayamos a hacerlo. En la sartén. A ver, metemos aquí. Recordáis que yo siempre os lo digo, que tengo en esta mano una cuchilla, algo así. Cortamos con la cuchilla y guardamos. Cojo un poquito de cuerpo y ya está. Ahí. Pues venga, ya tenemos la masa del crepe marchada. Vamos a empezar a trabajar con ese relleno, con lo que queremos ponerle dentro. Sartén al fuego. Le damos temperatura y añadimos grasa fundamental de la dieta mediterránea. Hablamos de aceite de oliva virgen extra, óleo estepa auténtico, oro líquido, que ya sabéis que desde principio de año, por ley, vamos a tener que tener siempre en establecimientos el tapón no rellenable. Es decir, que no podemos meter otro aceite que no sea el de gran calidad que tenemos aquí, oro virgen extra, óleo estepa. Qué bueno, ¿eh? Homero, ¿eh? Homero era quien decía que era oro líquido, me acuerdo yo. Bueno, se va calentando y vámonos. Relleno. Si cortamos muy grande la cebolla, pues entonces nos va a resultar más difícil después rellenar los crepes. Por lo tanto, vamos a cortarla un pelín más pequeña de lo normal. Unos cortes a lo largo. Primero partimos por la mitad para que tenga base y no se mueva. Y ahora cortamos aquí. Ahí está. Igual que ponemos cebolla, cebolleta. Muy bien también. Y mirad, estamos haciendo una receta base de crepes. En este caso, salado, porque le hemos puesto sal. Vale para muchas cosas. Nosotros vamos a poner relleno hoy de pavo, queso y pimiento. Pero podemos poner, ¿qué os digo yo? Imaginaros los ingredientes de una pizza. Que dice, es que a mis niños les gusta la pizza. Y los mismos ingredientes los metéis dentro. Hacéis un rulo y ponéis unos crepes en forma de rulo o pescado. Los rellenos de unos pimientos de piquillo, rellenos de marisco. Pues en lugar de rellenar el pimiento, rellenáis las crepes. Es que el crepe te da mucho juego. De hecho, los restaurantes y restaurantes son creperías que puedes comer de todo. Desde entradas, aperitivos, carnes, pescados, postres, lo que queráis. Entonces, eso da mucho juego. Bueno, vamos a poner la cebolla. Vamos para allá, que vaya rehogando. Mira, mira, mira cómo habla. Ya empieza, ya empieza a oler a cocina. Ya empieza a oler a cocina. Qué bueno. Vamos a tratar de que caiga toda la cebolla dentro, Enrique. ¡Ey! 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 Que caiga dentro. Le voy a poner cebolla, le vamos a poner también un par de dientes de ajo, que tenemos aquí. Pin, 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 fileteado. Siempre cuidado con los dedos. Ahí está. Aquí. Vámonos. Movimiento de saltear. Ya sabéis, saltear, cuando salteamos algo al fuego, es fuego fuerte y poco aceite o poca grasa. Cada uno, en este caso nosotros siempre defendemos el aceite de oliva virgen extra, pero sería mucho fuego, alto y poca grasa. Pochar fuego más suave y un poquito más de grasa. Estaríamos hablando más o menos de esas diferencias. Vámonos. Un momento que seguimos. Limpiamos ahí. Aunque lo vamos a usar para lo mismo, pero... Aquí. Esto fuera. Y esto fuera. Listo. Pues venga, mirad. Filetes de pechuga de pavo. Le he pedido al canicero que me los cortes finitos. En lugar de cortar los cuatro filetes por separado, ponéis los cuatro formando una torre. La cocina siempre ordenada. Y ahora movemos el cuchillo. Y vamos moviendo el cuchillo, que es como se corta. Y ya nos cortamos los cuatro filetes. Lo podéis hacer también con carne picada, si le pedís que os lo pique. Pero en la medida de lo posible, tanto cuando hacemos hamburguesa o albóndiga, siempre si podéis, a no ser que por el tiempo ese día nos condicione un poco, podemos ponerle mejor la carne cortada a cuchillo. Nos va a quedar mucho más jugoso. Vamos cortando. ¿Veis? Dados finos, pequeños. Y moviendo el cuchillo. Movimiento enérgico para que corten. Si encontráis que os cuesta trabajo, puede ser también por el que el cuchillo no esté muy bien afilado. Entonces no pasa nada y lo hacéis de uno en uno. Que tampoco... ...vámonos, añadimos... ...carne... ...y vamos a añadir más carne. Ahí, vamos a aprovechar bien. Y a saltear, se ha dicho. Epa, y cebollita que se va dorando. Y el ajito, qué bueno. Le vamos poniendo. Y ahora vamos a añadirle espárragos. Mirad, los espárragos, los espárragos verdes, cuando los compráis, lo normal, ¿qué hacemos? Los compramos y los metemos en la nevera. Es lo normal y es lo que hay que hacer. Pero cuando vayáis a usarlos, aproximadamente dos horas antes de usarlos, dos o tres horas, los sacáis y los ponéis como los tenemos aquí. Mirad, como unas flores. Con los tallos, la parte más gruesa, el tallo en agua. De esa forma se os van a poner mucho más crujientes, se van a poner más turgentes. Este es un consejo. Ya sabéis que este tipo de consejos es lo que os decía, que en el blog a veces no están. Pero aquí sí los damos. Forma de saber qué parte del espárragos utilizamos. Él mismo nos lo dice. Partimos por donde se parte. Esto tiene demasiada celulosa y no nos interesa. Partimos así. Este está roto ya. Ahí. Ahí. Y ahí. Esto fuera. Y el espárrago, pues lo picamos. Yo voy picando hasta que llego a la punta o yema del espárrago. Hasta que llego aquí. Y eso lo dejo entero. Pero el resto, pico rodajas pequeñas y no me hace falta ni cocerlo. Porque como es muy pequeño, lo estoy cortando muy fino, con el calor del sofrito, del rehogado, del salteado, se nos hace. Voy dando, voy dando, voy dando así. Y cuando llego aquí, esta parte ya lo dejo así entero. Añadimos espárragos verdes. Y espárragos verdes. Vamos a salpimentar ya para que tenga la ayuda de la sal, que la sal nos va a ayudar a que la verdura suelte también un poquito de agua. Y con esa agüita que suelta, desprende vapor. Y también la carne se nos hace un poquito mejor, se hace un poquito de vapor. Pero la carne, como la hemos cortado muy pequeña, tampoco es plan de que se nos pase de cocción, porque si no después con el crepe ya nos puede quedar más seca. Entonces, sal, pimienta y aproximadamente, con el calor que tiene, vamos a tenerlo unos 4 o 5 minutos y será suficiente, porque el espárraguito que veis que es muy fino, con ese calor que va a tener, se hace de sobra. Familia, primer repaso y continuamos con nuestra receta. De verdad, muy sencilla y además muy sana. Para la masa de crepes, introducir en una jarra la harina, la leche y los huevos. Añadir un poco de sal, batir y verter poco a poco 50 gramos de mantequilla derretida. Agregar algunas hojas de perejil y terminar de batir. Reservamos al frío cubierto con plástico. Comenzar a rehogar en aceite de oliva virgen extra una cebolla picada con dos dientes de ajo laminados. Incorporar los filetes de pavo cortados en daditos y los espárragos verdes troceados. Salpimentar y dejar cocinar entre 4 y 5 minutos a fuego medio. Esto es un centro de la estancia artificial. Se crían sobre 120 corderos. Los enseñamos a mamar y unos salen a la venta y otros se crían aquí para la recría. Enrique, para un kilo de queso de ovejas necesitamos 6 litros de leche. Y si lo quieres probar, en febrero tenemos una feria gastronómica aquí en Santa Bárbara. El queso es un producto variado que se puede tomar bien como aperitivo o bien como a mí me gusta, con membrillo de postre. La clave del éxito de nuestro queso es la materia prima, que es de excelente calidad, de las ovejas que se crían aquí en la finca. Y yo resaltaría también el cuidado que se le da durante esos 9 meses. Un producto cuidado, tratado correctamente, cumpliendo todas las normas higiénico-sanitarias y además es sano, además es de aquí y encima está rico. Ya no hay excusa. Bueno, otro que es igual es el jamón. Mirad, jamón que tenemos que vamos a picar y lo vamos a añadir. Pero el jamón, si lo cocinamos mucho, ya sabéis que pierde esa gracia que tiene, pierde esa esencia. Entonces, lo que hacemos, apagamos fuego y lo retiro. Ahí, ya lo tengo retirado del fuego, lo que era el sofrito que habíamos hecho con el pavo. Arrugamos, enrollamos y compactamos el jamón para que sea más fácil de cortar. Cortamos bastones y vamos a añadir jamón picado. Pero es importante hacerlo, de verdad, ya con el fuego apagado. Incluso, si queréis, podéis dejar hasta que se enfríe. No hace falta, porque si no lo mezcláis, yo lo voy a añadir ahora mismo por encima, pero no lo voy a mezclar. Veréis, hacemos así y todavía no lo mezclo. Debo el jamón por encima. Y ahora, familia, pues mirad, vamos a hacer una salsa. Tenemos, es muy fácil la receta, tenemos la masa de crepes, ya guardad en la nevera. El relleno, aquí que lo tenemos reposando, hecho. Lo que vamos a hacer es una salsa para poner en la base. Y vamos a buscar una salsa que tenga color. Imaginaros en la cabeza la receta, ¿qué color tiene el crepe? Lo tenéis con esas mijitas de perejil. Pues vamos a hacer un color, o vamos a añadir un color que destaque. Tenemos pimiento de piquillo, pues aprovechamos los pimientos de piquillo. La cebolla, como vamos a triturar la salsa, la cortamos muy genérica. Cortamos así y ya está. Ponemos aceite de oliva virgen extra. Le voy a dar temperatura, un pelín de aceite, suficiente. Ahí, bien de temperatura y añadimos nuestra querida cebolla. Vámonos. Mira, queda en la tabla un poquito de jamón. Pues nada, más sabor que va a tener. Añadimos cebolla y añadimos cebolla. No le pongo ajo, porque ya el relleno tiene ajo. Y sería mucho ajo. La salsa y el relleno, cuidado. Donde sí va bien, esto es jamón, ¿eh? Os decía que quedaba en la tabla un poquito y ha caído, no pasa nada. Donde sí no va nada mal el ajo, si queréis, ¿eh? Si hacéis alguna receta y el relleno no tiene ajo, le podéis echar un ajo a la batidora, cuando estáis haciendo la masa de crepes. Y de esa forma tiene un poquito de sabor a ajo. Yo, por ejemplo, hacía hace mucho tiempo una masa de crepes que era, fijaros, las cáscaras de la gamba las rehogaba en aceite. Y una vez que estaban rehogadas, pero muy poquito aceite, ¿eh? Y una vez que estaban rehogadas, ahí añadía la leche. Añadía un par de vasos de leche. Claro, lo dejaba cocer a fuego suave durante aproximadamente unos 20 minutos. Y lo que obtiene es una leche con mucho sabor a gamba. Pues ahí colaba esa leche y hacía los crepes con esa leche y con un diente de ajo. Y decíamos que eran crepes de gambas al ajillo, y es que sabían a gambas al ajillo. Los pimientos de piquillo, igual que la cebolla, le damos unos cortes y los añadimos. Cortes y añadimos los pimientos. Mezclamos un poco y lo que vamos a ponerle ahora es un pelín de agua, que me llevo hasta la misma cacerola, me la llevo allí, para un chorrito que le vamos a poner. Con las salsas, con este tipo de salsas, ponemos suficiente, no pongo más. Con este tipo de salsas, lo que os quería decir, se ha hecho el silencio, ¿eh? Lo que os quería decir, es importante no pasarnos con el agua. Es mucho más fácil, cuando vayamos a triturar, coger y añadirle un poquito más de agua, porque estamos viendo que nos queda muy espeso, a que lo estemos triturando y nos quede muy líquido. Que entonces habría que ponerlo más tiempo al fuego, que reduzca. Entonces, a la medida de lo posible siempre, de agua, un poquito corto en la salsa. Que el espesor es muy fácil de arreglar. Sal, pimienta y vamos a dejar a fuego medio, fuego medio-alto, pero que está hirviendo. Desde que comienza a hervir, 10 minutos al fuego. Con 10 minutos es suficiente, así nos queda muy rojo el pimiento y tenemos bien el sabor también de la cebolla. Familia, en un minuto 60 segundos, ¿eh? Os espero porque estamos de regreso. Familia, mirad la salsa. 10 minutos. ¿Veis? Todavía se ve la cebollita. Está pochadita, está así cocida, pero está entera, que es lo que buscamos. Vamos a añadir con cuidado. Primero añadimos líquido, pero se está cayendo por detrás, pero lo estoy viendo, pero no puedo hacer ya nada. No pasa nada. Ahora limpiamos. Os digo una cosa. No hay trampa ni cartón. Buah, aquí he liado yo. Bueno. Sorry, os pido perdón. Estas cosas pasan. ¿Qué vamos a hacerle? Limpiamos un momento y ya está. Que también os digo una cosa. Que esto también pasa en las casas. Que yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene este programa. Que todo lo que veis es real. Aquí las cosas... Oye, estás cocinando en tu casa. Y bueno, pasa esto y os digo una cosa. El primer crepe que vamos a hacer, seguro que sale mal. Porque los primeros crepes, yo no sé por qué, siempre que haces hasta que no... ¿Verdad? Hasta que la sartén no coge su temperatura, se engrasa bien, suele salir regular. Pero bueno, que eso es la vida real cuando nos metemos en una cocina. Por lo tanto, queremos que esté presente en este programa. Pero que si podéis echar la salsa dentro y que no caiga afuera, mejor. Dicho todo. Vámonos. Pero ya habéis visto, ¿eh? No pasa nada, se arregla, se limpia y trituramos salsa. Que queremos que nos quede con un color rojo bonito. Triturando, triturando. Yo no la voy a colar, ¿eh? Para nada. Quiero que tenga todos los ingredientes, toda la textura. Lo único que la vamos a triturar bien. Para que todos los ingredientes estén bien integrados. Una vez que tenemos triturado ya, subimos potencia. Y vamos triturando. Ahí. ¿Veis qué color rojo más bonito? ¡Wow! Precioso el color, ¿eh? Esto nos va a dar... Lo vamos a poner debajo del crepe. Nos va a dar una sensación visual, un contraste de colores maravillosos. Ahí está. Suficiente. ¿Qué queréis que quede muy fina, muy fina, muy fina? Pues la coláis y ya está. Yo no soy muy partidario de colar la salsa, la verdad. Más que nada porque la podéis colar por estética. Pero yo creo que aquí estamos defendiendo la buena despensa andaluza. Y si tenemos un buen pimiento, tenemos buenas cebollas, tenemos buenos... Al fin y al cabo, buenos ingredientes, pues vamos a dejarlos presentar ahí. Vamos que estén bien. Vámonos. El crepe, que os decía, la masa. La tenemos en la nevera. Ponemos sartén y le vamos a ir dando temperatura. Lo normal, al principio, se pone temperatura alta para que coja calor. Después habrá que bajarlo a una temperatura media. Masa que nos interesa tener, como hemos hecho en una jarra, para que sea más cómodo el ir echando ahora. Para dar la vuelta, mirad. Hay muchas formas. Podéis usar espátulas de madera. Podéis usar este tipo de espátulas. Este tipo de espátulas. Yo particularmente, particularmente, lo que hago es que pellizco los bordes un poquito y con la propia mano, sin apretar mucho, le doy la vuelta. No quema. Claro, si te pones el crepe aquí y te lo echa a la cara, seguramente te quema más. Pero si coges con las dos yemitas de los dedos y lo pones así, aunque no estaría mal para afeitarse, ¿eh? En vez de una toalla, como en la antigua barbería, en vez de una toalla, te ponen un crepe. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo se luce? Me han afeitado y me he comido un crepe de escándalo. Bueno, ponemos, se puede poner grasa como mantequilla. Nosotros ya hemos puesto un pelín de mantequilla en la masa, pues aquí vamos a poner, mirad, ya, aceite de oliva virgen extra. Y vamos a ver qué tal. El aceite es un poco el que nos marca y la primera, como os decía, suele salir regular. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte y la primera la aprovechamos. Y si no la aprovechamos, aquí hay un señor que se llama Amador, que es el encargado, porque esto puede salir regular por estética, pero por sabor es el mismo que van a tener todos. Echamos y veis, como está líquida, podemos ir extendiendo. Echamos un pelín más y vamos extendiendo el primero, el primero, el primero, que nos salga medianamente bien. Venga, ponemos ahí y ponemos por ahí un poquito. Insisto, ¿eh? El primero hasta que la sartén coge su temperatura. Ahí está. Vamos a dejar que se vaya haciendo. Y ahora, lo importante, van a empezar a salir, vais a notar como que se empiezan unas pompitas. Las pompitas nos van a marcar que el crepe ya se está haciendo por ese lado. Con la espátula, lo que os decía, aprovechamos. Es importante, en esto sí las sartenes tienen que ser bien antiadherentes, ¿eh? Damos temperatura, que esté bien controlada. La temperatura, yo suelo cogerle la maña en el segundo o tercer crepe, que es una temperatura media, pero no pasa nada. Vamos dándole aquí. Vamos a dejar que se vaya haciendo porque el relleno se lo vamos a poner aquí mismo y después lo vamos a apartar. Me voy a preparar un plato para ir apartando. Ya veréis qué forma más simpática de hacer los crepes. Inconveniente que tiene esta receta, que normalmente no llegan a la mesa. Que te pones aquí y llega alguien y se lo come. Entonces vamos a intentar que lleguen a la mesa. Mirad, ¿veis cómo ya tiene aquí esas pompitas que se han abierto? Como esos agujeritos, eso es señal de que el crepe ya le podemos dar la vuelta. Y lo que os decía, levanto y sin apretar, ¿veis? Le podemos dar la vuelta. Una vez que le damos la vuelta, mirad, primero nos ha salido bien, Amador. No nos ha salido mal. Voy a coger cuchara, porque ahora trabajamos rápido. Cogemos relleno y ponemos en una mitad. Si veis, vamos a hacer un poco de relleno. Le pongo queso que tenemos cortado en dados. Y hacemos así. Doblamos por la mitad y doblamos por la mitad. Y ya tenemos el creche. Y lo hemos hecho en la misma sartén, calentito. Con el calor, como el relleno lo tenemos calentito, y el queso está ahora mismo entre relleno, que está caliente, y el crepe, lo que vamos a tener es que el queso va a estar no derretido, sino suave. Porque lo que nos interesa es que este producto tan maravilloso, tampoco camuflemos mucho su sabor, que tenga esa textura. Ponemos un pelín más de aceite. Cada vez que hago un crepe, le echo un chorrito. ¿Veis? Poquito. Y ya está. Y no tiene más misterio. Voy a ser generoso yo, y yo creo que cada plato va a llevar dos crepes. Hoy vamos a comer bien. Echamos y extendemos rápido. Está muy caliente la sartén, le tengo que bajar la temperatura. Y no pasa nada. Echamos, echamos, y ya está. Hacemos así. Cubierta. Bajamos temperatura, ya le voy cogiendo. Empecé con un 9 y ya voy por un 6,5. Familia, habéis visto, fácil técnica, 8 crepes. Dos por persona, salsa hecha. Esto está, que pide ser emplatado. Último repaso, y lo veis. Retirar la sartén del fuego e incorporar el jamón ibérico. Para la salsa, comenzar a rehogar la otra cebolla troceada en aceite de oliva virgen extra. Incorporar los pimientos de piquillos, cubrir con agua, salpimentar, y dejar cocinar unos 10 minutos a fuego medio. Triturar y reservar. Añadir un poco de aceite a una sartén antiadherente e incorporar un cacito sopero de masa de crepes. Extender por toda la superficie y cuando le salgan pompitas, le damos la vuelta. Disponer entonces el relleno en una de las mitades y algunas porciones de queso. Cerrarlo por la mitad y otra vez por la mitad. Y dejamos cocinar brevemente y apartamos. Esta finca tiene 1.500 hectáreas. Es una finca de explotación de ovino. La raza es lacón. Y nuestro producto final es el queso. Estos pastos de esta dehesa son buenos para criar un buen cordero, para obtener una buena leche, para hacer unos buenos quesos. El queso fue un alimento muy importante para el descubrimiento de América, que es parte de aquí de Huelva, ya que tiene unas características muy peculiares de que se conserva muy bien durante mucho tiempo y tiene mucho alimento. El producto, lo decíamos, sano, tiene mucho alimento, se conserva bien. El queso, mirad, tuvo mucha importancia, lo apartamos ya, tuvo mucha importancia en el descubrimiento, con cuidado no quemarnos, de América. Porque los marineros llevaban queso en las bodegas y era un producto que aguantaba bien y era bastante nutritivo. Y entonces le servía de alimento. Y de esa forma, pues vamos, fueron muchos los marineros que se alimentaron con queso. Mirad, hemos puesto la salsa en la base, que os decíamos, buscábamos algo rojo, algo así de contrasto, un color fuerte. Pues entonces el rojo del pimiento del piquillo, los crepes encima, y aunque la masa ya tenía perejil, pues nosotros lo volvemos a decorar con un poco de perejil. Y tenemos un plato sano, con buenos productos de esta tierra, y con un queso excelente que hoy viene de nuestra maravillosa Andalucía. Nos vemos el próximo día. Mucha suerte, mucha salud y que seáis felices cuanto más mejor.